Cuba Información La Pupila Asombrada es un programa de la televisión cubana del canal educativo 2 que nace a su vez de una peña, un espacio cultural que está ubicado en la calle G, en la avenida de los presidentes de la capital cubana de La Habana. Y este espacio cultural, esta peña, nace a su vez de la experiencia de dos blogs cubanos emblemáticos que son La Pupila Insomne y El Diablo Ilustrado. Bueno, pues en esta escalera creativa tenemos a dos carpinteros del pensamiento y de la música que son Iroel Sánchez y Fidel Díaz Castro. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos en la que es vuestra casa. Gracias a ti, José. Vamos a empezar por el final de la escalera. Cuéntanos, Iroel, ¿qué es La Pupila Asombrada en televisión? Bueno, es la evolución de una alianza, queríamos decir que antigua, ¿no? Entre el espacio que Fidel, que anima varios espacios de trova y de música, pudiéramos decir, inteligente aquí en La Habana y bueno, lo que yo hago con La Pupila Insomne y también con Ecurred y esa evolución que primero, pudiéramos decir, germinó en este lugar que, pudiéramos decir, muy poético, ¿no? En el centro de La Habana, que busca mezclar tecnología, periodismo, pensamiento, música, cine, que es algo, pudiéramos decir, poco común en el acontecer cultural. Es una mezcla que a veces vemos las cosas por separado, ¿no? Intentamos aquí juntar eso, ¿no? Algo lúdico, algo también que no evade la discusión política e incluye también el divertirse, ¿no? Desde temas de actualidad, desde temas, pudiéramos decir, también de siempre, como lo es el buen arte y bueno, en ese empeño ya llevamos un año y algunos meses y bueno, parece que vamos a seguir un tiempecito. Bueno, mira, yo creo que es como una especie de cultura alternativa a la cultura globalizada que se ha impuesto y cada vez se impone más a nivel mundial, por supuesto, globalizada, una cultura desmovilizadora que no acuda a las esencias espirituales ni las tradiciones mejores de la cultura de los países sino que ha creado una cultura monolítica que se ha impuesto en los medios masivos que se ha impuesto como modo de vida incluso una especie de cultura consumista, egoísta, dessocializadora, desmovilizadora y bueno, Irobel, desde su blog, desde lo que me venimos haciendo con la canción trovadoresca, digamos hemos primero hecho este espacio en vivo y la experiencia ha llevado al programa televisivo que en ambos casos es acudir a la cultura no solo cubana, sino a la cultura universal como modo de mover ideas, tanto sociales como políticas como económicas es decir, combatir un poco esa cultura light que se ha impuesto de no pensar, de desmovilizar, de no preocuparse por los demás, de no preocuparse por el contexto social que se ha impuesto y que hay que combatir de alguna manera y que yo creo que es disfrutando de la manera más sabia que hay que es incorporar la poesía, la poética, que no es el verso la poesía es la manera de mirar profundamente las cosas la mejor manera que, no por gusto, los grandes pensadores han sido movilizadores de ideas, de pensamientos y es tomar esto en función de que la gente tenga acceso a eso que cada vez está más proscrito es decir, hay una cultura auténtica de los pueblos que cada vez está más arrinconada, más proscrita tan es así que al verdadero arte por lo regular se le llama alternativo o sea, cuando uno busca, la canción, por ejemplo, la canción que está es la que se impone en los grandes medios es la mercantil, la que no dice nada la que solo acude a resortes primarios de comunicación y la que piensa, la que hace soñar la que se mete en la realidad, en los problemas reales pues esa cultura no existe mediáticamente, en los grandes medios incluso para conseguir videos los mejores, digamos, para acudir un poco a la cultura en España a Luis Eduardo Aute, a Serrat, a Pedro Guerra ese tipo de música, a lo mejor Serrat incluso de aquel que viene por Mediterráneo por Machado, por Miguel Hernández o la cultura misma latinoamericana nos desconocemos la cultura honda de los pueblos está desconectada y cada vez más como de un pretérito como de un pasado remoto y que tiene que ver con la imposición de una filosofía global de dominación y yo creo que incluso nos hacen creer que el arte no es divertido que lo divertido es la cultura liviana banal y que el arte es cargoso que la cultura de los pueblos es como antipueblos una cosa absurda totalmente y creo que el proyecto en esencia lo que plantea es un modo de vida cultural auténtico en frente a esa pseudo cultura todo esto y luego él tiene un gran dominio en los temas políticos, económicos también culturales, por supuesto y buscamos materiales de la cultura universal de todas las culturas del mundo y tratamos de incorporarlo para que la juventud cubana que tiene acceso a los espacios tanto en vivo como televisivo puedan disfrutar de eso de pronto a veces descubren cosas que es increíble que se descubran en la actualidad dígase ver de pronto a Violeta Parra ver a Víctor Jara ver a Charlie García porque están en los grandes circuitos no promueven eso y entonces el objetivo es ese y esto estoy hablando de la música pero puede ser en las artes plásticas puede ser en el cine es decir, el programa promueve un universo espiritual que no tiene nada que ver con lo que se está globalizando y que a veces incluso nos invade en nuestra propia televisión nosotros hemos tenido la suerte de que hayan pasado por aquí quizás lo más jerárquico en la música cubana por ejemplo aquí ha estado Raúl Torres ha estado Gerardo Alfonso ha estado Sampling ha estado el jazz porque no se trata tampoco de ser excluyente con una estética ha estado el jazz uno de los más grandes jazzistas contemporáneos cubanos el jazzek manzano estamos hablando por tanto de una especie de guerrilla cultural contra la guerra cultural mayor que se impone por parte de la hegemonía globalizada ¿cómo no? y acudiendo a todos los guerrilleros que hay en el mundo que cada vez son más yo creo que gracias al internet el dominio hegemónico que ha tenido la televisión y la radio a nivel global se rompe un poco aunque sigue siendo un dominio porque los grandes centros del internet también están del ciberespacio también están dominados por los grandes poderes económicos pero hay más posibilidad de alternar y hay muchas redes digamos que medio subterráneas de seres que están promoviendo una cultura esa cultura otra de rebelión por llamarlo de alguna manera y tan necesaria en estos días para que la gente se solidarice para que se imponga otro mundo que no sea el global monolítico sino que sea un mundo de convergencia de cultura que nos reconozcamos que disfrutemos que gocemos de las peculiaridades del otro interactuando en igualdad de condiciones no la imposición de un modo de vida de una filosofía de vida que además que por demás es una filosofía egoísta que es una filosofía donde tú vales según tengas y no según eres pero mira nosotros tenemos que aprender hacer un uso podríamos decir de internet y desde ahí amplificar los que estemos tengamos el poder de acceder a un medio de la comunicación como la televisión amplificar lo que internet está en internet pero está en internet como si no estuviera está excluido ahí por ejemplo los propios videos como información nosotros lo hemos utilizado en el programa lo usamos los animados de un caricaturista como Alan McDonald tú vas a YouTube están los videos porque el internet es democrático están los videos en YouTube de Alan McDonald pero tienen 20 descargas entonces nosotros lo ponemos en televisión y lo ven cientos de miles de personas entonces de alguna manera al día convertimos esa internet que si todo el mundo puede estar pero el que jerarquiza no es Alan McDonald es a Disney ¿entiendes? entonces convertimos Alan McDonald en un fenómeno de masas en Cuba que en Honduras es algo absolutamente marginal y en otros países de América Latina es un desconocido nosotros somos agredidos por muchas horas de radio por ejemplo por intentos del internet por todas las vías hemos sido invadidos por una cultura incluso hecha a propósito para derrocar el socialismo cubano siempre hemos decirle no es una guerra que empiece pero sin duda al mejorar las relaciones el interflujo mayor va a traer incluso más intencionadamente a diversos sectores de la sociedad esa batalla cultural y que viene emparejado con la económica que viene emparejado con un modo de vida que está en el mundo y que está aquí también de cierta manera es decir no somos ajenos tampoco al consumismo a las ideas consumistas porque de alguna manera aunque nuestros medios no reproducen esos cánones directamente a veces ciertas influencias están de alguna manera también presentes y yo creo que todo eso se va a incrementar y hay que buscar maneras también de que nos conectemos más con el resto de y buscar la manera de relacionarnos con lo mejor de la cultura estadounidense que es lo que ha sido siempre Cuba a la cultura de la cultura de Bob Dylan de Pete Seeger de Bruce Sprinten de Hemingway y que es también una cultura de la emancipación el cine de Coppola exactamente esa que también ha tenido una relación con Cuba podríamos decir de pueblo a pueblo de verdad no de pueblo a pueblo del que dice people to people people to people sino de pueblo a pueblo incluso hay una relación que viene por ejemplo desde la música desde muchas zonas del pensamiento que vienen lazos desde más de 100 años desde el jazz mismo de Chano Pozo en los Estados Unidos la cultura del jazz ahora mismo en Cuba que es muy fuerte muchos jóvenes jazzistas que interactúan en los festivales a plaza y que asumen lo mejor de la cultura norteamericana que también la sufre el pueblo norteamericano es decir la globalización de la pseudo cultura no es un fenómeno que nos golpea a nosotros solamente también a la sociedad norteamericana y a toda la sociedad del mundo porque ya se ha hecho un fenómeno que llega hasta Asia bueno pues hemos estado conversando con Irobel Sánchez y Fidel Díaz Castro dos amigos dos hermanos aquí en en la capital cubana en La Habana muchísima suerte en todos estos proyectos en escalera creativa vamos a ver hasta donde llamo gracias a ustedes gracias